¡1, 2, 3! En la parte 3 vamos a la primera vez ¡1, 2, 3! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá como se dan cuenta tenemos la nueva generación del Ford Mustang en el 2024, séptima generación que llega acá al país inicialmente van a llegar exclusivamente en versión GT con el motor V8 5.0 litros y vamos a conocerlo Hablando acá de su parte estética este Mustang es mucho más agresivo que la generación previa en este caso tenemos unas luces completamente nuevas que se van a dividir en tres y también va a tener luz de cortesía la parrilla en este caso creció respecto a la generación pasada y tenemos acá este fondo completamente negro manteniendo el caballo de Mustang va bien grande en el centro, acá en esta parte vamos a tener un extractor de aire que es 100% funcional y un detalle, acá a Colombia va a llegar con el paquete Performance que lo va a hacer un poco más emocionante de manejar en pista lo va a hacer mucho más preciso también mucho más divertido donde por ejemplo tenemos estos rines de 19 pulgadas con llantas Pirelli P0 y esconden unos frenos Brembo ventilados de 6 pistones adelante cuatro pistones ahí atrás los espejos son bastante similares a los que ya habíamos conocido en la generación previa tenemos acá la aleta de tiburón bastante grande en el centro y la parte trasera este año o esta generación va a estrenar acá este spoiler que también le va a dar más carga aerodinámica al eje trasero y lo va a hacer ver mucho más agresivo en este caso vamos a tener las luces ya características de Mustang con la garra o los tres elementos verticales y otro detalle bastante interesante es que acá en el GT trasero va a tener la inscripción Performance haciendo referencia al kit estético y funcional que tiene el vehículo acá abajo vamos a tener cuatro salidas dos a cada lado y un detalle es que van a ser salidas con un sistema cutout donde va a cambiar el sonido dependiendo del modo de manejo para abrir el baúl acá encima de la placa y este es el espacio que tenemos acá básicamente tenemos los tapetes y realmente es un espacio bastante aprovechable para un harro de este tipo tenemos subwoofer y un detalle es que va a por el piso en este caso no vamos a tener llanta de repuestos únicamente vamos a tener el kit de reparación de pinchados viéndolo ahora acá en el interior acá sí tenemos bastantes novedades lo primero estrenamos un volante que es mucho más cuadrado diría yo que se parece un poco a lo que monta la Ford Bronco y tenemos las mismas sillas que teníamos en el Mustang de generación pasada con ajuste semi eléctrico también llegó con más aplicaciones y con más modos para pista mantenemos el line lock mantenemos también el acelerómetro el tiempo de 0 a 100 adicionamos un tiempo de vuelta en pista donde podemos también configurarlos y también vamos a estrenar un modo donde desde la llave vamos a poder no solo encender el vehículo como ya lo habíamos visto en la generación pasada sino también vamos a poder acelerarlo y llegar incluso hasta las 5000 revoluciones por minuto viendo acá el interior del nuevo Mustang ya tenemos acá las pantallas funcionando en este caso vamos a tener desde el volante los modos de manejo acá tenemos gráficas la verdad bastante bonitas y por ejemplo en el modo pista vamos a tener el tablero con el tacómetro horizontal acá lo tenemos es la verdad bastante bonito y también tenemos por ejemplo el modo pista de carreras o arrancones o drag race o cuarto de milla como lo quieran decir y acá también nos va a decir o nos va a dar indicaciones de en qué momento justamente soltar el pedal de acelerador la pantalla central es bastante grande es completamente táctil vamos a tener también un sistema completamente nuevo y por el momento es exclusivo de esta generación del Mustang en aplicaciones vamos a tener CarPlay también vamos a tener navegación nativa y por ejemplo acá desde la estrellita vamos a poder configurar algunos accesos rápidos otro detalle para esta nueva versión vamos a tener sillas calefactables y ventiladas también el volante y bueno realmente esto lo vamos a hablar un poco más a fondo cuando tengamos el carro a prueba porque acá tenemos poco tiempo por ejemplo acá las track ups van a mantenerse tal cual y vamos a poder modificar por ejemplo indicadores y tener estos modos de visualización para pista pero vamos a acelerar acá tenemos la llave que es tradicional pero vamos a escuchar ese audio en este momento estamos en el modo de escape pista es el más ruidoso y cuando lo aceleramos realmente se siente mucho más grave el sonido y mucho más fuerte respecto a la generación pasada bajo el capó mantenemos el motor 5.0 litros V8 Coyote pero un detalle es que acá ya no vamos a tener únicamente un filtro de aire vamos a tener dos cada uno por una bancada de cilindros y este motor está posicionado un poco más atrás respecto a la generación pasada dándole un balance de pesos mucho más dinámico y haciéndolo mucho más rápido en pista las cifras de potencia y torque también subieron 485 caballos de fuerza 570 Nm de torque acoplados a una caja automática de 10 velocidades y bueno así fue el breve contacto y el lanzamiento del Ford Mustang para este año 2024 el precio va a ser de 250 millones de pesos a día de hoy versión GT Premium con el paquete Performance realmente por las cosas que tienes un carro y un precio bastante interesante mi nombre es Federico esto es Pit Stop y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo bye bye